Y le platico también que hoy hubo un diálogo de alto nivel entre autoridades mexicanas y estadounidenses, sucedió en Palacio Nacional, ahí abordaron temas de seguridad y migración. Arturo Páramo, me enlazo contigo, ¿cómo fue este encuentro? Platícanos, por favor. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Saludos desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Se sigue desarrollando esta reunión de alto nivel en materia de seguridad y migración entre funcionarios del gobierno de México y de los Estados Unidos. Hubo un mensaje inicial alrededor de las 11 de la mañana y ahí hablaron varios de los funcionarios que están involucrados en estas discusiones hoy en México. La primera de ellas fue la secretaria de Seguridad y Protección, Ciudadana Rosa Isla Rodríguez, quien habló acerca de que México está cumpliendo su labor en el combate al crimen organizado, desde la detención de objetivos prioritarios de personas que están involucradas en el crimen organizado y también acerca del combate a los crímenes de alto impacto y sobre todo los del ámbito federal. Vamos a escuchar a la secretaria Rosa Isla Rodríguez, como lo dijo hoy en la mañana. Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales. Es un círculo vicioso del que sólo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano. Por parte del gobierno de Estados Unidos encabeza la delegación Anthony Blink y también el secretario de Seguridad de aquel país, Alejandro Mallorca, es quien se refirió a que México y Estados Unidos trabajan de manera conjunta como pocas veces en la historia para el combate al crimen organizado en materia de narcotráfico, tráfico de armas. Hizo mucho hincapié también en el tema del fentanilo y también acerca de cómo México y Estados Unidos no pueden dejar también de abordar el tema migratorio para tener un tránsito legal de toda la gente que llega a México con intenciones de entrar a los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Alejandro Mallorca. Y ahora, Cristal, estamos aquí en el Salón Tesorería, donde se va a llevar a cabo una rueda de prensa, en la que estarán encabezando esta, la canciller. Muy bien, Arturo, se cortó la comunicación, pero bueno, son temas muy importantes que tienen que ver en esta relación bilateral. Tenemos que...